El programa de gobierno federal para la renovación de vehículos de transporte y carga en nuestro país fue dado a conocer el día de hoy por la subsecretaria de comunicaciones y transportes Yuriria Mascot. El otorgamiento de estímulos para la sustitución de vehículos implica determinar la seguridad vial, la conservación de la infraestructura, el cuidado del medio ambiente y la regularización y modernización de la flota vehicular, profundizó en su momento la funcionaria. El programa que hoy se anuncia forma parte de la política de autotransporte del gobierno federal y pretende lograr cada año la renovación de 6.000 unidades con antigüedad mayor de 10 años. Un incremento muy importante en comparación con 3.740 unidades que en promedio fueron sustituidas anualmente entre 2004 y 2014. Para ello se implementarán tres medidas. La primera de estas medidas consiste en el otorgamiento de estímulos para la renovación de vehículos de carga, de pasaje y de turismo del autotransporte federal. Esta medida contempla un estímulo fiscal por la destrucción de vehículos de más de 10 años de antigüedad que se hará efectivo al adquirir una unidad nueva o usada de hasta 6 años de antigüedad. Los estímulos fiscales variarán según el tipo de vehículo. Este programa evitará la entrada de vehículos importados y que se encuentren en condiciones que afecten los requerimientos establecidos por el gobierno federal. Para Defrente y con la Verdad, Iván Reyes y Melody Martínez.